¿Cuál es la fecha de inicio de Telepolicía? La fecha de inicio es el 19, ya que empezamos el 20 con lo grande empezamos el 19 Entonces, porque ya tenemos una fecha de término O sea, el 10 de diciembre tenemos que terminar sí o sí porque no vamos a tener policía La fecha tope que le dieron a primera y luego el 0, o sea, el 10 sería para infantiles O sea, de esa fecha no podemos, no nos podemos pasar ¿Cuál terminamos, señor? No, nos sacamos cuenta, terminamos... No, no la dimos solos terminamos ¿Ahí terministe? ¿20 terminamos? Sí, por ahí Sí, porque estuvimos... Eramos lluvios, estuvimos separados Bueno, entonces, Cati, arrancamos el 19 Y después vemos, si llega a hacer mucho calor, vemos la hora, ¿qué le parece? Para no arrancar, no llegase un día de mucho calor para no matar a tu chico, ¿qué le parece? No importa, pero ya para ponerlo, para saber que, si hace calor, se va a arrancar más tarde Exactamente, ¿qué le parece? ¿Vos, Pablo? Sí Entonces arrancamos el 19 y vemos... Si está... Vemos cómo está... Si hay mucho calor, podemos arrancar más tarde y arrancamos más tarde, ¿eh? Bueno... El otro tema... Pelotas... Bueno, ya eligieron la... La dira, que sería de séptima, que es de Benita, hasta primera No, no, bueno, eso, pero yo no se lo tengo que informar Esto es de séptima... Vaya pasándola, vaya a venir a durar ¿Cómo adivinenza? Sí, acá... De séptima a primera, ¿eh? Está bien Esta semana se realizó una nueva reunión de delegados del fútbol infantil de la liga totorense En principio era para sortearse el ficture, pero finalmente quedó para el próximo lunes 22 de febrero a la hora 20.30 en la sede de la liga Ese día van a definir la forma de juego del campeonato que sería, al ser tres equipos, igual que la de primera división Apertura, clausura, dos clasificados por cada rueda El primero directo y el segundo de una liguilla, del segundo al quinto con las ventajas deportivas similar a lo que es en primera Eso tendría un apoyo unánime Hay algunas mociones diferentes, pero se va a definir ficture y forma de campeonato el próximo lunes 22 a la hora 20.30 en la liga totorense Vos podés informarte de todo lo que pasa en cada reunión de la liga al minuto en el Facebook de Canal 4 Informando las 24 horas de todo lo que pasa en la ciudad de Totoras Así también subimos los informes, los videos pero la información al instante en Facebook, Canal 4 Totoras y también en nuestro canal de YouTube para ver todos los videos ¿Qué se decidió en la reunión del fútbol infantil? Bueno, en principio ya todos sabíamos Andino no participa ni en mayores ni en infantiles de modo que habrá 13 equipos en inferiores Clarke tampoco va a jugar este año Se habla que podría jugar el próximo año Este año pidió participar en Cebollitas para ver si puede armar octava y séptima para el año 2017 Teniendo en cuenta que Unión tiene dos divisiones Ahí ve, hay 13 equipos en el torneo de inferiores Andino descartado en mayores y en infantiles Todos contra todos Hay algunas modificaciones al reglamento en cuanto a las clasificaciones por categoría ya que van a intentar que más equipos clasifiquen a las instancias finales El comienzo se estipuló para el sábado 19 de marzo Esto ya está confirmado El horario lo van a definir Si continúan las altas temperaturas Podría ver de arrancar un poco más tarde el sábado Pero nada modifica el día de comienzo Sábado 19 de marzo Salvo por supuesto las condiciones climáticas que lo impidan en ese momento El sorteo del Ficture Como dijimos será el próximo lunes desde la hora 20.30 Se exige médico y ambulancia por parte de la Liga Aquí no hay opción Es médico y ambulancia Médico y ambulancia Las dos cosas deben estar aseguradas para que el árbitro comience el partido Todos los datos que dejó esta reunión del fútbol infantil En el ámbito de la Liga Totorense El último fin de semana Algunos habían pedido que en quinta y sexta Una moción deportiva Me pareció particularmente buena La moción de que en quinta y sexta También jueguen todos los chicos De que sea obligatorio hacer todos los cambios Los demás clubes le dijeron que no Tradujeron algunas cuestiones reglamentarias Y de seguro Pero la pregunta que me hago ¿Y por qué en séptima y en octava sucede? Si es lo mismo Desde el punto de vista reglamentario Y de seguro Son categorías oficiales Pero bueno No se acompañó esta moción de esportivo Rivadavia De que en quinta y sexta Sean obligatorio todos los cambios Algunas decisiones del fútbol infantil Entonces en la sede De la Liga Totorense El último día Martes El lunes 22 20.30 Sorteo de ficture Y forma de juego de campeonato Se va a estar definiendo La podes seguir en vivo Por el Facebook De Canal 4 En todos lados Siempre